Nos encontramos en el barrio Canal de Vigl, sobre calle Cabo Quispe, en la cual se encuentran estas condiciones. Acá muy cerca lo que es el Estadio Olímpico, también lo que es el SIC de este sector barrial, una plaza, una calle bastante transcurrida por automovilistas, con este pozo de importante tamaño, que nosotros cuando llegamos nos encontramos con esto. Esto también como para poder alertar a los automovilistas por las dimensiones justamente de este cráter que se encuentra en este sector barrial. Vemos otro ya un poco más chico, pero bastante difícil poder transitar justamente para los automovilistas que en el acceso desde Avenida Catalano también se pueden encontrar algunos pozos considerables que terminan dañando justamente los vehículos, no tan solo en esta calle, sino también en la paralela en donde se encuentra el semáforo que ya empezó a funcionar. Estamos hablando de calle Aramburu. Ahí podemos ver justamente cómo el automovilista tiene que disminuir demasiado la velocidad para tratar de esquivar justamente estos baches, estos pozos, lo mismo y que se termina dañando justamente los vehículos. Como le decíamos, Aramburu y Catalano en el semáforo que por fin está funcionando, también lo mismo, pozo de importante tamaño que termina afectando justamente a los automovilistas. Hacia allí justamente el testimonio de uno de ellos que recorren habitualmente las calles de la ciudad de Palpalá marcando puntualmente esta, en donde nos encontramos nosotros, en calle Cabo Quispe del barrio Canal de Beagle por los importantes pozos que se encuentran en este sector, una bolsa de residuo para marcar la profundidad que tiene, nos encontramos con este panorama, también como para alertar justamente a los automovilistas que transitan por este sector. Es un desastre, ¿qué vamos a hacer de estas calles? Estamos acostumbrados a todos los baches en Palpalá. En cima se hacen pelotas todos los trenes delanteros de los vehículos y tenemos que pagar una burrada allá en la revisión técnica. Pero justamente eso, el tema, el pozo es enorme y se termina dañando los vehículos. Los vehículos, justamente ahora mismo me paso, miren lo que tengo que estar esquivando aquí todos los agujeros. Y lo que es peor en la avenida, cuando estamos yendo, vamos a enfrentar con el otro, estamos yendo por aquí va el otro pozo. Claro. Ese es otro problema. Así que tiene que hacer algo aquí el intendente, parece que no vive acá, ¿de dónde es este? Recorre mucho las calles de Palpalá y las ve en estas condiciones. Por eso le digo, está mal esto. Ahí los automovilistas comentándonos justamente sobre lo difícil que termina siendo el poder transitar sobre esta calle Cabo Quispe y muchas otras calles más de lo que respecta a la ciudad de Palpalá en estos momentos por los pozos, por los baches con los cuales nos encontramos en la recorrida que realizamos habitualmente. Barrio Canal de Bigl es uno de los tantos, ya hemos recorrido Barrio Belgrano y otros tantos barrios más que terminan siendo céntricos justamente y que se encuentran con este panorama en donde motociclistas y automovilistas tienen que tratar de esquivar todos estos pozos que hay justamente en la ciudad de Palpalá.